¿Qué es el programa general sobre películas que se han hecho con la temática del fútbol? Sí, mira, en el celuloide el fútbol ha tenido muchas vertientes, muchos vistazos diferentes hacia el tema. Por un lado podemos ver aquellas películas específicamente sobre el fútbol. En México recuerdo en particular esta película que es muy mala, por cierto, que se llama El Chanfle, que hizo Chespirito. Y también la otra cinta donde las chicas del Guadalajara tienen un acercamiento a un famoso cómico mexicano, creo que fue Clavillas, no me acuerdo quién fue. Hay otra película mexicana que se llama El niño y el muro, que no es específicamente sobre fútbol, trataba sobre el muro de Berlín. Pero en ella el deseo del niño de jugar fútbol con un niño que vivía del otro lado de la muralla de Berlín era el eje de la película, lo que motivaba las acciones. Cómo el fútbol en ese contexto es una manera de ser contestatario ante el totalitarismo. Una vertiente aparte es la de las películas documentales que retoman, por ejemplo, la historia de un equipo futbolístico. Recuerdo, hay una sobre el Real Madrid que se llama Real, habla sobre su historia, etc. En México se produjeron varios documentales sobre los Pumas, sobre las Chivas, sobre la América. Se produjo una historia del fútbol mexicano también que estuvo patrocinada por la editorial Clio y por Enrique Krause, el historiador. Y aparte algunas biografías de futbolistas famosos. Tenemos sobre Maradona, tenemos sobre Pelé, quien también, por supuesto, ha sido uno de los temas recurrentes en las cintas que tocan el punto del fútbol. Y además hay otro tipo de documentales, ¿no? Por ejemplo, el punto de vista de la afición. ¿Qué ocurre cuando la afición está entregada por completo a un equipo? ¿Cuáles son sus reacciones, etc.? El celudoide siempre ha retomado el fútbol, ¿no? Habría una tercera variante, que sería la historia, por ejemplo, de los mundiales. En los mundiales de televisión ha habido también acercamientos en forma de anuncios comerciales, en forma de cortometrajes, en forma de programas especiales con entrevistas, etc., que han cubierto todos estos aspectos de las Copas del Mundo. Hay incluso una historia de las Copas del Mundo desde la primera hasta la de la última Copa que hubo. Es por el lado del cine. Ok. Hablando un poquito más con este asunto del cine, Bueno, hay, por ejemplo, una película que recién salió de estas películas, como de adolescentes, que involucraba también a las mujeres. ¿Qué tanta participación tiene, por lo menos en el celuloide, no sé si nada más es esa película, o a lo largo de la historia también hay algún acercamiento entre el fútbol con las mujeres? Si tú hablas de la película, gol. Mira, la mujer, no solamente con el fútbol, sino en general con los aspectos deportivos, no ha tenido mucho acercamiento desde el punto de vista de los medios de comunicación. En todas las cintas que mencioné anteriormente, la participación femenina es mínima. Incluso, bueno, tú sabes, por ejemplo, que antes estaba prohibido que hubiera futbolistas, mujeres, ¿no? Porque supuestamente era una manera de incitar al público, a los otros jugadores, etc. Hasta que comienza la apertura de otros deportes hacia la mujer, es cuando empieza a dejar de ser solamente o la porrista, o la seguidora, o la esposa del fan, etc. Y se empieza a involucrar más. Cuando la mujer ya comienza a tomar un papel protagónico en el seguimiento de algún deporte en particular. El fútbol de por sí involucra mucho a los públicos masculinos, por una cuestión cultural. A diferencia de otros deportes, ¿no? Como sería, por ejemplo, el básquetbol. Pero yo creo que en la actualidad la mujer ya se está involucrando de otra manera. Ya hay equipos femeniles, ya hay más interés. Aunque aún falta el impacto en los medios de comunicación y en el cine. Esta cinta que mencionas es un buen ejemplo de ello. Supongo que vendrán otras. Ya han habido, pero en otros deportes, ¿no? Ha habido películas de boxeadoras, de luchadoras, de basquetbolistas. Ahora hay este acercamiento de una mujer hacia el fútbol. Bueno, y hablando también del fútbol, en otras expresiones, por ejemplo, en la televisión, ¿no? Que también, bueno, ahí podemos llevarlo tanto a la televisión como, por ejemplo, a los videojuegos, ¿no? Que hay caricaturas, que hay todos estos juegos del FIFA y todo esto. Y que son a lo mejor, bueno, que son, para mí, o considero, no sé si estoy en lo correcto, que son como aportaciones nuevas y extensiones distintas como para otros públicos, ¿no? En este caso, el infantil. Sí, el fútbol es una subcultura. Más allá de que sea un deporte. Muchos deportes crean subculturas, igual que muchas manifestaciones del quehacer humano. En el caso de... Vamos a ver las caricaturas. En las caricaturas, recuerdo, por ejemplo, una animación japonesa de los 80 que se llamaba Sport Billy. En ella, el protagonista era un niño que jugaba en un equipo de fútbol y adquiría superpoderes y tenía un balón mágico, etcétera, etcétera. Sport Billy tuvo unos niveles de audiencia muy altos. En Japón, aquí duró poco tiempo, aunque es un ejemplo de esto, ¿no? Otras series, por ejemplo, Hugo Cartoon, han retomado el aspecto del fútbol desde un punto de vista cómico. El fútbol ha intervenido en muchas series televisivas de caricaturas, ¿no? En los Simpsons, en Futurama, etcétera. Ese es el punto de las animaciones. También muchos futbolistas han aparecido, vueltos, dibujo animal. En el caso de los juegos, sobre todo los videojuegos, no es una nueva modalidad. Desde el momento en que surgieron las primeras consolas de Atari, de Intellivision, en que Mattel tenía máquinas de bolsillo, algunos de los primeros juegos eran deportivos. Teníamos box, teníamos voleibol, teníamos basquetbol, cuando solo eran rayitas y palitos. En el caso de Mattel eran bolitas y recuerdo, yo tuve algunas de esas de niño, que había una de béisbol, había una de fútbol americano y había una de fútbol sóccer. La de fútbol sóccer era verde, variaban el color según el deporte. Ya con el advenimiento de las nuevas tecnologías, sobre todo de las plataformas que iban a origen a Playstation, la mejora de los gráficos hizo que el niño comenzara a involucrarse más. Ahora vemos, por ejemplo, juegos para PC, juegos para Playstation, juegos para Gamebox, que tienen unos gráficos que parece que estás viendo un partido en la televisión. Parece que son realmente jugadores de carne y hueso. En ese sentido, al niño se le permite más este involucramiento con el deporte, que por supuesto nunca va a ser igual a ver un partido o a jugarlo él mismo. Porque recordemos también que, al menos en México y en muchas otras naciones, por supuesto, el jugador de fútbol se empieza a hacer en la calle. Se empieza a hacer desde niño, se empieza a hacer siguiendo a un jugador al que se admira, se empieza con los ídolos. Es una manera, es una cultura que se va formando. Ok. Y bueno, siguiendo con esto y con el asunto de los ídolos, me llama la atención que también hay mucha música alrededor del tema del fútbol y mucha música que en específico ha surgido por los ídolos, ¿no? En este caso que platicamos de lo de Maradona y todo lo que hay alrededor del perro. Si nos pudieras dar un panorama general sobre la música. Claro. Mira, la música, como muchas de las artes, refleja también las manifestaciones que hace del hombre. En el caso, por ejemplo, de los himnos. Vamos a ver los himnos primero. Tenemos los himnos de los equipos. El himno busca impactar a tres audiencias. En primer lugar, los jugadores del equipo, que se identifiquen, que se motiven con la música y la letra del himno en particular. Intenta definir lo que el equipo es. En segundo lugar, está la audiencia y los seguidores de ese equipo, que a través de este himno pueden cantarlo en los partidos de fútbol, en los estadios, pueden comprar los discos, porque por supuesto hay todo un mercado técnico alrededor. Y en tercer lugar, está el himno como símbolo de una unión, ¿no? Dentro de todo lo que sería la gama futbolística de ese país en particular. Si vemos, por ejemplo, que hay un himno de... Bueno, las chivas de Guadalajara tienen no solo el himno, tienen también como tema característico Guadalajara, Guadalajara. Tienen otras canciones que se les han compuesto, las más recientes Super Chivas. Y otros equipos como el América también los tienen, el Cruz Azul, etc. Eso en el aspecto de los himnos de los equipos. En segundo lugar, tenemos los himnos de los mundiales. Cada mundial de fútbol tiene uno o varios temas. Uno de ellos es siempre el principal. Aquí tuvimos el fútbol México 70, tuvimos el de México 86 también. Recuerdo el caso de Italia 90, que fue una canción muy conocida, que se hizo incluso un videoclip muy bueno, por cierto. Y este tipo de temas mundialistas, además de venderse en todo el globo, intenta comunicar un espíritu deportivo y el espíritu de la justa que en ese momento se está desarrollando. Es un poco también el caso de las Olimpiadas, aunque las Olimpiadas dejaron de tener temas hace muchos años. Creo que el último fue el de Barcelona. Bueno, en tercer lugar, aparte de los himnos de equipos y los himnos de mundiales, tendríamos la música que se vincula con el fútbol. Vemos, por ejemplo, La Mano de Dios, que es una canción que está de moda, que habla de Maradona. Vemos este tema que grabó la selección alemana en el Mundial de México, que se llamaba México mi amor. El intérpreter era Peter Alexander, con la selección como coro. Que ya no son propiamente producto de los equipos ni de los organizadores, sino ya de casas isqueras o de artistas que los van a interpretar, con un reclamo, en este caso, explotar la manía futbolera. Hay una cuarta categoría, que son los temas manejados para publicidad. La cervecería Quilmes en Argentina hace jingles muy buenos, de excelente manufactura y los acompaña de comerciales televisivos que parecen videoclips para apoyar a la selección argentina. En ellos, recuerdo uno en particular que hace todo un recuento de la historia de la selección, pasando por sus grandes jugadores, la Copa del Mundo en Argentina, hasta la caída de Maradona. En última instancia, estarían algunos temas que tocan de sorlayo el aspecto futbolístico. Pienso en algunos videoclips, por ejemplo, de Gloria Trevi, en los cuales ya hay más la crítica al fútbol, la crítica al fútbol como medio de enajenación también del espectador, como reflejo social, porque recordemos que en México una de las dos cosas que nos unen es el fútbol. La otra es la Virgen de Guadalupe. Son las dos cosas que aglutinan a las masas. Son los temas, sobre todo el fútbol, de los que puedes hablar con el taxista, con el político, con el amigo. Desde esa perspectiva también la crítica ha hecho de la música un vehículo para llegar a esto. También lo sería, por ejemplo, en el caso, me parece que también hay una película llamada Hooligans, que también es como reflejar una realidad retomada del fútbol que finalmente no tiene mucho que ver, ¿no? Sí. O sea, con la cancha en específico. Tiene que ver en cuanto a... Bueno, vamos a ver lo que es un Hooligan primero. Un Hooligan es un seguidor, un fanático de algún equipo. Este término surge en Inglaterra específicamente. Pero que es destructivo, es agresivo. Sería un poco como los hinchas argentinos, que son fanáticos, pero que terminan enfrentándose a golpes. Los Hooligans también se caracterizaron por la violencia gratuita, aún fuera del estadio y aún fuera de la justa deportiva. Ahí, volvemos al tema del cine, películas también que retoman la violencia, ¿no? La violencia reflejada en el fútbol. Esta es una. Hay otra que habla específicamente sobre los enfrentamientos que se produjeron en muchos estallos argentinos durante la Copa del Mundo. Hay otros que hablan acerca, por ejemplo, del uso de estupefacientes entre los jugadores. Hay muchos temas oscuros que están vinculados a este deporte. Eso yo creo que sería un tema aparte, ¿no? Ver todo lo que lleva más allá del equipo, ¿no? Lo que involucra a las aficiones, lo que involucra al espectador, lo que involucra al seguidor. Y, por supuesto, también está el asunto de la publicidad. Cómo la publicidad rodea a un equipo y llega a fanatizar, además, a las audiencias. Porque, bueno, el fútbol, antes que otra cosa, inició como deporte, pero es negocio. Y un negocio requiere, por supuesto, consumidores. Y esos consumidores, muchas veces, son llevados al extremo de la intolerancia, como en cualquier rama, ¿no? No solamente en los deportes. O sea que podríamos decir que en las artes también se encuentra un escaparate para aquellos que tratan de denunciar algo, en este caso, por ejemplo, denunciando las características negativas del fútbol. Yo creo que el arte... Sí, aunque el arte no es solo denuncia. La visión del artista es reflejar un sentimiento interno, una realidad como él la percibe. Desde ese punto de vista siempre el arte es subjetivo, todo arte es subjetivo. Y además, en un sentido puro, purista, no debería cumplir ninguna finalidad social, más allá de la obra artística en sí misma. Porque si no, cae el riesgo de ser un arte panfletario, como lo tuvimos en los 50, en los 60, en los 70, ¿no? No hablo solo de México, hablo en general. El arte comprometido, etc. Creo que si el fútbol se refleja en otras artes, estoy pensando en la pintura, estoy pensando en la escultura, estoy pensando... Ya hablamos de cine, de música, en la fotografía, en la fotografía de grandes imágenes sobre el deporte. Estoy pensando en la literatura, también, que es otro tema muy amplio, que ahorita lo comentábamos, si quieres. Pero siempre termina siendo, no solo denuncia, sino reflejo. Porque hay artistas que apoyan el fútbol, les gusta el fútbol, hay otros que, por supuesto, reflejarán los aspectos negativos, pero eso dependerá de la visión de cada uno de los creadores. No es que todos los artistas solo quieran denunciar, sino ellos reflejan lo que ven o sienten. Se me olvidó preguntar cuando estabas hablando de los himnos. ¿Quién hace los himnos? ¿Los hace la institución? ¿Los hace la gente? ¿Quién los hace? Cuando son himnos de equipos, por supuesto que los directivos de un equipo, los dueños, son los que encargan un himno. Cuando es el caso de los mundiales de fútbol, un tiempo se sometía a concurso, posteriormente lo que se hizo fue empezar a encargarse los artistas en particular. En el caso de las canciones, bueno, serán un sinfín de compositores. Esto depende del contexto en el que la música vaya a surgir. Oye, ¿y las porras? Las porras. Como que las porras también son algo aparte, ¿no? Podrían ser. Bueno, en el sentido... ¿Podemos cortar? ¿En lo que apagas? Yo lo apague. Me preguntaste... Las porras. Hay mucho ruido aquí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Eso es lo que estoy viendo, que fue como mal ahora. ¿Qué pasa? ¿Cómo sientes que va? Bien. ¿Sí? ¿Quieres que abrevia? ¿Quieres que hablar? ¿Está bien? No, no, está perfecto. Sí, sí, sí. ¿Está perfecto? Sí. Bueno, retomamos el asunto de las porras. Sí, digamos. Las porras. Mira, la porra tiene un doble significado. Por un lado, la porra es el conjunto de personas que sigue y apoya un equipo. Son sus porras. Es su porra. Es esta gente que va, grita, a veces abuchea, a veces vitorea, que es siempre leal, que está presente en los partidos, que lleva pancartas y se pinta el rostro y lleva la camiseta y arma la algarabía en las tribunas. Ese sería un sentido de la porra. Por el otro, la porra es un cántico que entonan esos seguidores o una serie de insultos, silbidos, etcétera, también característicos. La porra cumple una función de expresión de las emociones, de expresión de la pasión que está sintiendo toda esa masa, esa gente que está vitoreando o buchando a un equipo de fútbol o a los que están jugando contra su equipo de fútbol y que de esa manera consiguen desfogar sus emociones. La porra va a transmitir la aprobación o la reprobación hacia el jugador que metió un gol, hacia el árbitro que no marcó una falta, hacia el equipo contrario cuando va ganando, hacia el entrenador, etcétera. A veces hacia el mismo público, a veces hay guerras de porras también. Es otra característica característica del deporte del fútbol. Hay porras en otros deportes, pero en esta es muy particular. Y además es una parte de la fiesta, de todo este festejo que tiene sus expresiones. Igual en el carnaval, igual en las fiestas patrias, igual en las porras en los estadios. Es una manera de ser masa, de ser uno, de perderse en ese anonimato que un estadio implica. Y de esa manera poder dar rienda suelta a todas esas expresiones. Ok, pues me parece que... Ah, bueno, nada más también hablar un poquitito, si es posible. Por ejemplo, quitándole el asunto de mercadotecnia y de los logotipos que los productos necesitan, como que también los logotipos de los equipos son más que un significado, para algunos es un arte, ¿no? Todo lo que hay alrededor y la mascota y todo lo que surge gráficamente alrededor de los equipos, ¿no? Las banderas, este... Todo esto como... Sí. Hay un entorno gráfico, como bien mencionas. Un equipo es su uniforme, hablo gráficamente, ¿no? Un uniforme que va a ser de ese equipo siempre. Ese uniforme va a tener colores, colores que lo van a distinguir de los demás equipos y lo van a distinguir también cuando tú estés viéndolos jugar en la cancha, saber ese jugador a qué equipo pertenece. Va a tener, por supuesto, un imagotipo. Recuerdo, por ejemplo, los pumas, que aparte del rostro de un puma, es también un matraz. Es una doble combinación, dos imágenes en una. Va a tener una tipografía en particular para distinguirlo. Va a haber, como bien mencionas, una mascota. Las chivas del Guadalajara, los pumas de la UNAM, las águilas de la América, los diablos rojos, etc. Este... Todo este tipo de manifestaciones, por supuesto, ayudan a fijar la identidad del equipo en particular, a ser reconocible por sus seguidores, a que se distinga de los demás equipos, amén de dar pautas para el marketing. Claro. Otro asunto que también me gustaría comentar es el de los libros. Hay libros muy buenos sobre el fútbol, la gente que esté interesada. Mencionaba hace rato que Editorial Clio produjo varios documentales. Editorial Clio también produjo varios libros. Recuerdo uno en especial sobre el Estadio Azteca. Sobre su historia, su construcción, los grandes momentos que allí ha habido. Hay otros libros sobre cada uno de los equipos de fútbol mexicano. Y hay una historia del fútbol mexicano en seis tomos muy interesante. Y además una historia en dos tomos de la Selección Nacional. También en cada mundial se producen álbums. No álbums estampas, que también los hay, sino álbums que recogen toda la información del mundial en particular. Estas publicaciones aparecen cada cuatro años, por supuesto. Y son accesibles para toda la gente que quiera ir teniendo este tipo de recuerdos. Además de muchos otros materiales que es fácil, relativamente fácil conseguir. El fútbol también da mucho en el aspecto gráfico. Recuerdo, por ejemplo, esta producción que desde hace más de 20 años se ha hecho. De carteles, cada vez que hay un encuentro entre las Chivas del Guadalajara y las Águilas del América. Uno de los dos vencedores aparece en una imagen de caricatura con el otro lastimado, vencido, etc. Y eso va variando cada vez que hay un nuevo clásico. Esto es también parte de esa subcultura. Y ya nada más por último, ahorita que mencionabas, por ejemplo, los estadios. Ahí también hay como otra vertiente del arte, que es la arquitectura. Y toda la infraestructura que hay alrededor de los estadios, por ejemplo. O sea, que ahorita, por ejemplo, que decían en Alemania, que están las más altas tecnologías. También es un pretexto para la arquitectura, el fútbol, ¿no? Sí, el fútbol es un pretexto para muchas cosas. Como bien mencionas, la arquitectura es fundamental para el fútbol, ¿no? Están, en primer lugar, los estadios. Los estadios, tú sabes que varían según el deporte. Hay estadios para jugar fútbol, fútbol sóccer. Hay estadios para jugar fútbol americano. Hay canchas para básquetbol, para otros deportes, ¿no? Que no implican tanta audiencia. Los estadios olímpicos, que son especiales para este tipo de manifestaciones deportivas, ¿no? No es un estadio olímpico que un estadio diseñado para el fútbol sóccer. Esto, claro, da pie a que muchos y muy destacados arquitectos de todo el mundo hayan podido plasmar allí algunos de los grandes monumentos de nuestra época, de esta época contemporánea. El estadio está pensado, en primera, para cumplir las necesidades que un encuentro deportivo requiere. El pasto, el césped, las dimensiones, el tamaño de las porterías, la iluminación, qué hacer en caso de lluvia, qué hacer en caso del sol, las gradas, todos los lugares, las instalaciones para los jugadores, los baños, etc. Es por el lado de los estadios. También tenemos otro que son los clubes deportivos. Muchos equipos tienen su club donde entrenan, donde tienen sus canchas, donde están también sus vestidores, baños, etc. Donde hay una parte para el público aficionado, donde hay una tienda de souvenirs, etc. En última instancia estarían las tiendas dedicadas a vender artículos deportivos, en este caso que hablamos de fútbol sóccer. No solamente aquellas que venden ropa deportiva en general, sino las que están enfocadas específicamente en comercializar uniformes, balones, de fútbol, sóccer, calzado, los tacos famosos, en comercializar, por ejemplo, a veces productos extraños, como esta edición que sacó Pelé, que es la huella de su pie, con un libro, con su biografía, etc. Hay una cuarta rama de la arquitectura, que es la explotación del deporte y del fútbol, y a veces de alguna figura, como pieza histórica. Estoy pensando específicamente en el Museo de Maradona. El Museo de Maradona es un espectáculo que ha recorrido todo el mundo. Estuvo en México hace un par de meses. Y son 800 metros cuadrados de objetos pertenecientes a Maradona. Camisetas, balones con los que jugó, fotografías, artículos de uso personal, etc. Para que todos los seguidores de él lo puedan ver. Es además un museo desmontable. O sea, la estructura se lleva y se trae a través de los países. La arquitectura, como bien dices, ha reflejado también el fútbol en ella. Pues muchas gracias. Gracias a ti. Gracias.